He intentado acasar Y todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Si te ha fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me hacer Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Quiero ser el mismo de ayer Abriendo las puertas de mi corazón Llega y me has hecho crecer Y ya está en mí El vacío que dejaste en mí El vacío que dejaste en mí Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Lo bueno, todo me sabe mejor Como una familia Leitza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. Para tu tranquilidad me tienes en tus manos, para mi debilidad la única eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado. Y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien. Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad, la magia de este sentimiento que es tan fuerte y total y tus ojos que son mi paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte vida. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo, ni dudas, ni dudas. No tengas miedo, ni dudas, sin duda, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¡Vamos! He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir Qué difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Con el año es un siglo sin ti Con el año ¡Ahora mí me haces! Pero no sé si te he fallado Siempre la última vez No sé si te hagan Piñones de mí No sé si te he fallado No sé si te he fallado Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y es que contigo yo beads De entre chino Y es que se or這樣 Siglo Y son Louste Es que contigo mi amor El según Sabi Con yy En palabras simples y comunes En palabras simples y comunes La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Que si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdonozco Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdonozco Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que si la vida la perdiera en él No tengas miedos ni dudas Lo dejo abierto Y que si la vida la perdiera en él No tengas miedos ni dudas Y que no tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video